En Puerto Rico han nacido ministerios musicales que han bendecido a millones de personas alrededor del mundo. En el año 1998, Dios separa a dos jóvenes, hermanos de sangre, de las tinieblas a la luz admirable. Año 2000, Dios les da la encomienda de llevar el mensaje de salvación, restauración y vida eterna a toda persona, en todo lugar y a las naciones del mundo, a través del Ministerio de la Música Tropical. Gracias a todos los ministerios que han participado juntos, que creyeron y aceptaron el llamado de Dios a unirse a hablar un mismo idioma, en una misma mente, un mismo propósito, en un mismo espíritu, porque así nos quiere Dios. Desde Puerto Rico, Edwin, Felo, Unción Tropical, para bendecir al mundo les presentan, esta, la producción, Unidos. Todo el mundo con la mano arriba, adorando y exaltando a Cristo. ¡Oh, eh, Cristo viene ya! ¡Que se escuche ese coro! ¡Viene ya! ¡Viene ya! Y todo el mundo con la mano arriba, vamos, adorando a Cristo. ¡Viene eso, eh! ¡De Puerto Rico, Guillermo y Pablo, la medalla! ¡Viene ya! ¡Oh, eh, Cristo viene ya! ¡Viene ya! Así arranqueamos los del momento. ¡Cardey! ¡Vámonos Tropical! Unción Tropical y el M-A-S-O Junto a Mr. Boy, el 12 y récord, papi. ¡Pelo unido, papá! ¡Te lo dije! ¡Deciberá! ¡Unción de Cristo! ¡Ven, ven, ven! ¡De Cristo! Hay muchos hermanos que no se pueden reír, tienen la cara muy larga, yo no sé lo que le pasan. Hay muchos hermanos que no se pueden reír, tienen la cara muy larga, yo no sé lo que le pasan. Pero mi señor, cambió mi tristeza en baile, me lleno de su alegría, ahora un hombre nuevo soy. Pero mi señor, cambió mi tristeza en baile, me llenó de su alegría, ahora un hombre nuevo soy. Hay muchos hermanos que no se pueden reír, siempre están enfogonados o tal vez atribulados. Pero mi señor, cambió mi tristeza en baile, me llenó de su alegría, ahora un hombre nuevo soy. Pero mi señor, cambió mi tristeza en baile, me llenó de su alegría, ahora un hombre nuevo soy. Y por eso yo te digo. Y yo te digo así, si tú tienes gozo, levanta las manos si tienes gozo, y si tú me amas de verdad, levanta las manos que adora a papá. Y por eso yo te digo así, si tú tienes gozo, y si tú tienes a Cristo tienes gozo, y si te anote, mi hermano llénate de gozo, y si te anote, y por eso yo te digo. Tira la tuya, mazo, aquí entramos, llegamos y convulsión nos tratamos, si no te llamo a este, entonces ¿qué quieres que hagamos? Sacándola del parque, pero tú sabes con gozo, siento normal y conocido como los escandalosos. Y repito cuando piso y hago mi entrada, hasta sentir que fluye el gozo a desgajar. Shake your body, no te preocupes que el sol es nada, este party de seguro acaba de malestar. Si tú eres mi hermano, no cambies la cara y dame la mano, talento de la casa, Luis Yang. Gozo, 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 gozo yo quería, pero lo buscaba mal, donde no lo había, pero vino Gringo el cador de la vida, y me dio el gozo, papá, de que yo quería. Si tú tienes gozo, canta este coro, si tienes gozo, papá, de que yo quería. Si tú tienes gozo, te lo digo por última vez. Si tú tienes gozo, dame una palmada, si tú tienes a Cristo, dame dos palmadas. Si tú sientes a Dios, dame tres. Si tú tienes el Espíritu Santo, dame cuatro. Y si tienes el gozo de papá, dame cinco. Ahora yo quiero a todos los cristianos con las manitas, ahí, 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 eso es, eso es con las manitas. Para, 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 me voy. Para. ¿Quién estará tocando a mi puerta? A esta hora nadie despierto está. ¿Quién estará interrumpiendo mis sueños? Parece que un mensaje me quiere dar. Abrí corriendo la puerta, aquella voz me producía paz. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Aquel hombre se llama Jesús, aquel hombre vino y me abrazó. Todo aquel que necesite ese abrazo, levante las manos y diga gloria a Dios. Porque Jesús siempre llega a tiempo, cuando más desesperado yo estoy. Me dices, soy tu amparo y abrigo. No temas, yo soy el que te esfuerzo y aliento. Siempre yo te ayudaré. Si tú quieres conocer mi nombre, me llamo Jesús de Nazaret. Si esta almohada hablara, que dirá de mí, que soy como el payaso, río por fuera, más por dentro estoy llorando. Si esta almohada hablara, que dirá de mí, que estoy de pie gracias a ti. Si esta almohada hablara, descubriría, todas esas noches que no puedo dormir. Abrazado a esta almohada, pues lo único que tengo es a Jesús. Si esta almohada, si esta almohada hablara, que dirá de mí, las noches que yo he llorado en desvelo y quebranto. Si esta historia continuaría, si esta almohada hablara. Sácame el pie de encima, deja la maldita envidia, me quiero levantar. Sácame el pie de encima, Dios te ha llamado a restaurar. Sácame el pie de encima, deja la hipocresía, amame de verdad. Sácame el pie de encima, al que tiene fruto le caen a pedra. Sácame el pie de encima, Dios te ha llamado a la unidad. Sácame el pie de encima, mientras el mundo se muere, tú y yo peleando como perros y gatos. Sácame el pie de encima, olvidemos lo pasado. ¡Levanta las manos, Ami! Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas, tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. A ver, lo colo conmigo. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Bueno, cuando levantamos las manos, se va la angustia, la tristeza, el dolor, el desánimo, la pereza, la depresión. Y reina la paz de Dios. Es que estamos unidos con Unción Tropical y Samuel Hernández. ¡Ay, Victoria! ¡Levanta tus manos! Todo el mundo quiere unción, quiere la unción del cielo. Pero no quieren pagar, no quieren pagar el precio. ¡Cielo! ¡La unción de Cristo! Todo el mundo quiere unción, quiere la unción del cielo. Pero no quieren pagar, no quieren pagar el precio. Esa unción es muy bonita, es algo muy especial. Si tú pagas ese precio, a ti Dios te la dará. No decides esa unción que el Señor a ti te ha dado. Quita la reversa, alaba a Cristo y machaca al diablo. No decides esa unción que el Señor a ti te ha dado. Quita la reversa, alaba a Cristo y machaca al diablo. Ten cuidado, no te pase lo que le pasó a Ramón. Arrancó con mucha fuerza, arrancó con mucha fuerza y en la esquina se quedó. Al osculto ya no iba, mucho menos al de oración. Se pasaba todo el tiempo, viendo la televisión. No decides esa unción que el Señor a ti te ha dado. Quita la reversa, alaba a Cristo y machaca al diablo. No decides esa unción que el Señor a ti te ha dado. Quita la reversa, alaba a Cristo y machaca al diablo. Vamos, 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 todo el mundo, machácalo, machácalo, machácalo. ¡Vamos! 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 ¡Recibe la unción de Cristo! ¡Hermano! ¡Y se está acercando el bautismo de la unción! ¡Levanta las manos y recibe la! Está cayendo la lluvia del cielo, está cayendo la luz del cielo Yo me voy a llenar, yo me voy a llenar, yo me voy a llenar Y me estoy llenando de mutuación Está cayendo la lluvia del cielo, está bajando, me estoy mojando Yo me voy a llenar, yo me voy a llenar, y yo me voy a llenar Me estoy llenando La lluvia del cielo Ven mojate Ven llenate Siéntela La unción del poder de Dios se siente Recíbe la Unción de sanidad Unción de liberación Unción de prosperidad En el nombre de Jesús Unción de liberación Oye Unidos Unción Y David Y Abraham Dame fe, oh señor, dame fe Dame fe, oh señor, yo te lo pido Dame fe, oh señor, dame fe Dame fe, oh señor, yo te lo pido Porque hay cadenas que romper Hay victoria que obtener Cada día y cada hora dame fe Porque hay victoria que obtener Hay cadenas que romper Cada día y cada hora dame fe Oye, y unida con nosotros La auriculo Como las aguas del río cuando llegara la mar Como las aguas del río cuando llegara la mar Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Ahora sí libre soy, ahora sí salva soy Ahora siento el poder de la presencia de Dios Ahora sí libre soy, ahora sí salva soy Ahora siento el poder de la presencia de Dios Y como Dios nos quiere, con un centro piquet Unidos Satúrame señor con tu espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón señor ¡No me confunda! El rubio de Galilea va Pasando más Va pasando ya Pasando más Mira donde va Pasando más El rubio de Galilea va Pasando más Mira donde va Pasando más Por ahí pasó Pasando más Y déjalo que te toque Déjalo que te toque Déjalo que te toque Y recibe tu bendición Déjalo que te toque Sí Déjalo que te toque Déjalo que te toque Y recibe tu bendición John Raymond Río de agua viva Siento coger por mi ser En la presencia del santo de Israel Río de agua viva Siento coger por mi ser En la presencia del santo de Israel Y él está aquí Y él está aquí Y él está aquí El santo de Israel Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, está con Israel Este es Javi, hija y Samuel, unidos como un cron El eterno enamorado también está aquí, dice Cae, 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 déjalo caer, el Espíritu de Dios se quiere mover aquí Cae, 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 déjalo caer, el Espíritu de Dios se quiere mover aquí Y esta obra es de Dios, nadie lo podrá impedir Y si los demonios chillan, se tienen que ir Esta obra es de Dios, nadie lo podrá impedir Y si los demonios chillan, se tienen que ir Afuera, 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 afuera Y los mentirosos, y los que calumbian, los que no perdonan Se tienen que ir, y no te vayas de Dios, se tienen que ir Afuera, afuera, que siempre es el fin Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Dentro de mí está que va Yo siento gozo Lo que hay en mí no lo quiero cambiar Yo siento gozo Gozozo, me siento gozo Yo siento gozo Mientras lo alabo, mámelo gozo Yo siento gozo Gozo, 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 gozo Yo siento gozo Y estos son los paris Calopentecostales Oh, estos son los paris Calopentecostales Hay gozo en la casa Calopentecostales Aquí se siente el fuego Calopentecostales Hay gozo en el alma Calopentecostales Yo danzo en el fuego Calopentecostales Si quieres sentir el fuego Calopentecostales Métete en la fiesta Calopentecostales La iglesia se va 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 Te dije que nos vamos Que nos vamos Que nos vamos Díselo a Luis Dándole palo a Satanás Dándole palo y palo Porque derrotado está Dándole palo y palo Y la victoria es de mamá Dándole palo y palo Bueno, y porque él venció Nosotros también venceremos Disfruta la victoria En el nombre de Jesús Pero échalo afuera La pobrecía échala afuera La crítica échala afuera Los envidiosos pa' afuera En el nombre de Jesús Échala afuera En el nombre de Jesús Échala afuera Tengo un Dios Ven, pide lo que tú quieres Ya verás cómo se glorifica Ahora yo soy Tan diferente a lo que ayer yo fui Que me sorprende tanto cambio en mí Ay, qué recuerdos Luchaba tanto para conseguir Y sin embargo nunca fui feliz En cambio ahora yo puedo gritar Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da Todo lo que le pida Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da Todo lo que le pida Si con fe pide lo que tú quieres Ya verás cómo se glorifica Si con fe pide lo que tú quieres Ya verás cómo se glorifica Y vámonos pa' Colombia La inspiración de mi canto Hoy lo eres tú mi señor Padre yo te quiero tanto Tú eres dueño de este amor Porque cambiaste mi llanto Lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto Que a mi alma entristecía Por eso ahora cantando Cantando puedo gritar Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da Todo lo que le pida Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da Todo lo que le pida Si con fe pide lo que tú quieres Ya verás cómo se glorifica Si con fe pide lo que tú quieres Ya verás cómo se glorifica Tengo un Dios Tengo un Dios Que todo lo puede Pero que tengo un Dios Y tengo un Dios Que todo lo puede Llevo, llevo, la unión de Cristo Música Mi vida es hoy, tan diferente a mi vida de ayer Ahora si entiendo mi razón de ser, ay que alegría Ya no hay palabras como agradecer, que me hayas dado una buena mujer Y junto a ella poderte cantar Millari Tengo un Dios que solo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que solo lo puede y me da todo lo que le pida No encuentro como expresarte lo que hay en mi corazón No tendré como pagarte tanta grandeza señor Porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar Tengo un Dios que yo alabo Un Dios que yo alabo Un Dios que me da lo que le pida con el corazón Llevo, llevo, la unión de Cristo ¡No! 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 Llena toda mi vida, refresca todo mi ser Te adoro, siento tu amor eternamente en mi corazón Llena toda mi vida, refresca todo mi ser Te adoro, siento tu amor eternamente en mi corazón Quiero nacer en ti, quiero vivir para ti Quiero morir en tu amor, Jesús Quiero nacer en ti, quiero vivir para ti Quiero morir en tu amor, Jesús Eso, yo quiero vivir para Cristo Con unción y luz de soledos Llena toda mi vida, refresca todo mi ser Te adoro, siento tu amor eternamente en mi corazón Llena toda mi vida, refresca todo mi ser Te adoro, siento tu amor eternamente en mi corazón Quiero nacer en ti, quiero vivir para ti Quiero morir en tu amor, Jesús Quiero nacer en ti, quiero vivir para ti Quiero morir en tu amor, Jesús Eso, con la manita arriba y unidos Con unción, viviendo en Cristo Viviendo en tu amor, Jesús Viviendo en tu amor, Jesús Gracias Núñez y Carlos Manuel, bendecidos. Quiero nacer en ti, quiero vivir para ti, quiero vivir para ti. Llena mi vida, llena mi vida y todos mis seres. Quiero nacer en ti, quiero vivir para ti, quiero vivir para ti, quiero vivir en tu presencia para siempre morir. Quiero vivir para mí el vivir escrito. Quiero nacer en ti, vivir, vivir para ti. Quiero nacer en ti, morir en tu amor, vivir para ti. Hoy estamos unidos, en una sola nación, ya no hay división, porque así lo quiere Dios. Hoy estamos unidos, en una sola nación, ya no hay división. Porque así lo quiere Dios. Hoy estamos unidos, en una sola nación, ya no hay división. Porque así lo quiere Dios. En un cuerpo, en un espíritu, como fuiste llamado, en la misma esperanza, en la fe que nos ha dado. Vamos a procurar la unidad que le ha mandado. Con toda humildad, soportando a los hermanos, un señor, una fe, un mismo bautismo. Hoy estamos unidos, en una sola nación, ya no hay división, porque así lo quiere Dios. Hoy estamos unidos, en una sola nación, ya no hay división, porque así lo quiere Dios. Así es que Dios nos quiere unidos, sin división, sin disesión, sin discreción, sin murmuración. Esta es nuestra misión, nuestra visión, nuestra petición. El porqué de esta unión, es que se vaya la maldición. Y que no desaparezca y que crezca la unión. Recuerda que Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Y lo tenemos que imitar, de él nos tenemos que dejar llevar. A él la gloria le tenemos que dar. Repedir que ir a John Sama para unción. Hoy estamos unidos, en una sola nación, ya no hay división, porque así lo quiere Dios. Hoy estamos unidos, en una sola nación, ya no hay división, porque así lo quiere Dios. Así lo quiere, así él lo quiere, y así hay que hacerlo. Ni tú ni yo somos quien, para imponer doctrinas humanas y separar el cuerpo de Cristo. Un reino dividido no prevalece, lo dice la palabra y ella crece. Por eso yo te invito, vamos a la unidad, ve a la división y deja el bla bla bla. Prueba el amor de Cristo, que no hay más na, es la solución de tu humanidad. Oye mi hermanito, no seas estanguillao, yo estoy con Jesucristo, mi mejor tumbao. Me salí con la mía, Rey Pin, Dios te bendiga. Lion Sama, bendecido. Oye me hablaste, te saliste con la tuya. Hoy estamos unidos, en una sola nación, ya no hay división, porque así lo quiere Dios. Cuando escuches en el noticiero, que otra guerra acaba de estallar, que millones hoy se mueren de hambre, que el ozono ya se va a acabar. Que el sila mata mucha gente, que dos hombres se van a casar, que han hallado el eslabón perdido, que otro loco mata por matar. Necesitas entender que hay alguien, que no quiere ver el mundo igual, que no quiere ver correr más sangre, que el exilio pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien, que su vida vino a derramar, que no quiere ver más en la calle, a los niños sin mamá y papá. Hay una esperanza para el mundo de hoy. Es una luz que puede hoy brillar, en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo de hoy. Hay una esperanza para el mundo de hoy. Es el único que puede dar, una esperanza para el mundo de hoy. El nació en un muy pequeño pueblo, su madre una virgen fue, tuvo que vivir en otra tierra, pues su vida perseguía un rey. Su padre era carpintero, hasta los 30 años le ayudó. Vino a cambiar a todo el mundo, solo tres años fue predicador. Él nunca escribió un libro, ni un puesto público ocupó. Solo tenía 33 años, cuando entre dos ladrones se murió. Todos los hombres que un día vivieron, y los ejércitos que un día vendrán. Nunca cambiarán, nunca cambiarán a este mundo, toda esta vida y a la humanidad. Hay una esperanza para el mundo de hoy. Es una luz que puede hoy brillar, en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo de hoy. Hay una esperanza para el mundo de hoy. Hay una esperanza para el mundo de hoy. Es el único que puede dar, una esperanza para el mundo de hoy. Recibirá, unción de Cristo. Tú eres la esperanza para el mundo de hoy. Hay una esperanza para el mundo de hoy. En medio de tanta violencia, Dios bendice a los niños del mundo de hoy. Hay una esperanza para el mundo de hoy. Hay una esperanza para el mundo de hoy. Es el único que puede hoy brillar, en medio de cualquier oscuridad. Recibirá, unción de Cristo. Gracias papito Dios porque sólo tú eres la esperanza para este mundo. Te amo. ¡Tú eres la esperanza para el mundo de hoy! Tú eres la esperanza para el mundo de hoy. Llegó la opción de Cristo Ay, cómo me duele estar despierto Y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras Me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma Repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al caer del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma incrementará Martillo en mano y mucho fuego Que me pueda ayudar A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es mi decisión de amar Al taller del maestro vengo Colombia y Puerto Rico unidos Con unción tropical ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay de aquellos días que hizo frío Que el sol no apareció Cuando el talento no lo es todo Que el silencio vale más Que mil palabras sin sentido Que una vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? Para que la fama y las estrellas Si el maestro aquí no está Para que decirte que te amo Si contigo no quiero estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma alimentará Martillo en mano Hay mucho fuego Que me vuelva a ayudar Alex A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega Es una entrega Es un negar Más que aquel sentimiento Es mi decisión de amar Al taller del maestro vengo No importa el tiempo No importa el tiempo que allí he de estar Al taller del maestro vengo Aunque me duela Aunque me duela Eso me ayudará Al taller del maestro vengo ¿Dónde está el carpintero? Reciberá Unión de Cristo Yo 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 Tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Me amo de verdad Jesús Mi amor Y más que amor Mi dulce paz Yo Tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús Mi amor Y más que amor Mi dulce paz Siento Siento Que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero Lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré No De repetir hasta el final Y ahora yo Tengo un nuevo amor Un nuevo amor Y el corazón me late sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Hay uno que me ha dicho Me amo de verdad Jesús Mi amor Y más que amor Mi dulce paz Yo Yo Tengo un nuevo amor 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 Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Ay que lindo Ay que lindo Unción tropical Unción tropical Se me dio por fin Ahí va A la va Mi nuevo y tu nuevo amor 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 Su voz dulcísima en respuesta Cuando llamo Amor 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 El corazón El corazón me late sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Hay uno que me ha dicho Me amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y más que amor ¡Llegó la unción de Cristo! 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 mi alma, hoy Jesús, te necesito, te necesito, lléname, lléname Señor, Santo, 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 lléname, lléname Jesús, necesito de ti, lléname Jesús, con tu poder, con tu amor, necesito de ti, aquí estamos Dios, con unción unidos, te pedimos, llénanos Jesús, lléname, lléname, lléname de ti, Jesús, lléname de ti, llénanos Jesús, lléname de tu poder, lléname de tu poder, lléname toda mi alma, hoy Jesús, te necesito, lléname, lléname, lléname de ti, Dios, agradece de ti, Jesús, te adoramos, Te adoramos Señor Cuando el corazón se quedaba sin fuerzas Oí la voz dulce de mi buen pastor Estando en sus brazos me dice no temas Descansa hijo mío yo te sostendré Amado mío te necesito A quien tengo yo sino a ti No hay nada solo a ti Eres tú Porción que sostiene mi vida Solo tú Refugio de mi corazón Eres tú Porción que sostiene mi vida Solo tú Solo tú Refugio de mi corazón Bajo tus alas Bajo tus alas Estoy seguro Seguro A quien tengo yo sino a ti Dios Eres tú Eres tú Porción que sostiene mi vida Señor 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 Solo tú Solo tú Refugio de mi corazón Mi Dios Bajo tus alas Bajo tus alas Bajo tus alas Estoy seguro A quien tengo yo sino a ti Señor Señor te adoramos Señor te adoramos Señor te alabamos porque tú eres fiel Gracias Señor Porque tú eres bueno Señor y porque tus manos nos sostiene Te amo Señor Unidos Te adoramos Solo tú Refugio de mi corazón Solo tú Bajo tus alas Yo te necesito Solo tú Yo te necesito Te necesito Te necesito Oh 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 Porción que sostiene mi vida Solo tú Solo tú Refugio de mi corazón Corazón Señor Bajo tus alas Estoy seguro Estoy seguro Oh 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 A quien tengo yo sino a ti A ti Te adoramos Señor Jesús A ti mi Señor Poderoso A quien tengo yo sino a ti A quien iré sino a ti Tengo un dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si con fe pide lo que tú quieres Tengo un dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres ya veras como se glorifica Si con fe pides lo que tú quieres ya veras como se glorifica Ahora yo soy, tan diferente a lo que ayer yo fui, que me sorprende tanto cambio a mi Ay que recuerdos, luchaba tanto para conseguir, y sin embargo nunca fui feliz En cambio ahora yo puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede, y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede, y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás como se glorifica Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás como se glorifica La inspiración de mi canto, hoy lo eres tú mi señor Padre yo te quiero tanto, tú eres dueño de este amor Porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto, que a mi alma entristecía Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede, y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede, y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede, y me da todo lo que le pida Tengo un Dios, tengo un Dios que todo lo puede Pero que tengo un Dios, tengo un Dios que todo lo puede Llevo, llego, la unión de Cristo Mi vida es hoy, tan diferente a mi vida de ayer Ahora si entiendo mi razón de ser, ay que alegría Ya no hay palabras como agradecer, que me hayas dado una buena mujer Y junto a ella poderte cantar Mi Yari Tengo un Dios que todo lo puede, y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede, y me da todo lo que le pida No encuentro como expresarte, lo que hay en mi corazón No tendré como pagarte, tanta grandeza señor Porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto, que a mi alma entristecía Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar Tengo un Dios que yo alabo, un Dios que glorifico Un Dios que me da lo que le pida con el corazón